En el IES ADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de gestión de alojamientos turísticos. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. El aula específica de alojamientos turísticos cuenta con el equipamiento necesario para que puedas desarrollar todas las actividades relativas al ciclo. Ordenadores, programas específicos, zonas de recepción, aula multimedia. Además el IES ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la profesión que harán de tu formación una garantía de éxito. ¿Por qué estudiar gestión de alojamientos turísticos? La respuesta está clara. Gestión de alojamientos turísticos porque es evidente que el turismo es la principal industria en Canarias. El 80% de nuestro producto interior bruto depende de una manera o de otra del turismo. Ciertamente ahora estamos en una situación compleja pero no es menos cierto que el primer sector que se va a reactivar va a ser sin duda el turismo. ¿Y por qué hacerlo en el IES ADG? Pues otra pregunta que tiene fácil respuesta. El IES ADG te ofrece una variedad de docentes altamente cualificados. Algunos de ellos con más de 20 años de experiencia en el sector de la hostelería que te van a dar no sólo los conocimientos teóricos que incluye nuestro plan de estudio sino además su experiencia y su saber hacer. No lo dudes. Nosotros te ofrecemos algo que está muy por encima de lo que te pueden ofrecer en otros centros. Te ofrecemos también nuestro programa de intercambio Erasmus. Te dará la posibilidad de salir al resto de Europa y aprender otra forma de hacer las cosas. En este nuevo curso ofrecemos el programa dual. La formación dual intercambia las clases teóricas en el centro con la formación in situ en establecimientos alojativos de alto nivel en la zona. No lo dudes. Te esperamos. Gracias. Hola, buenos días. Estoy estudiando el ciclo superior de gestión de alojamiento turístico porque sobre todo me da la posibilidad de hacer Erasmus. son unas prácticas de empresa en otro país distinto a España y es una oportunidad muy buena para hacer prácticas y quizás trabajar en otro país. También para perfeccionarme en mi nivel de alemán. Me gustaría ir a Alemania y otro motivo importante fue porque yo tengo experiencia como recesionista en un rentacar y quería cambiar un poco dentro del turismo, quería cambiar de sector, quería cambiar a la hostelería. Tengo vocación de atención al cliente y he trabajado también algo en un hotel y sé cómo funcionan los hoteles y quería estudiar este título, tener mi formación y trabajar en hoteles. He elegido el IES ADG para estudiar el ciclo superior de gestión de alojamiento turístico por varias razones. Una de ellas es proximidad, mi domicilio, vivo en San Isidro. Otra de ellas es porque conozco a gente que ha estudiado aquí y me ha estado de las profesiones, me informaron y me gustó y todo muy bien, ha sido todo placentero. Mi experiencia durante estos dos años en el ciclo superior de gestión de alojamiento turístico ha sido salvia en la historia. Hemos tenido el problema en medio del COVID-19, de la pandemia, pero aún así los conocimientos adquiridos son espectaculares. Y ahora finalizando el curso tenemos la opción de, como decía, de ir a Erasmo. Ya realizamos prácticas en empresa en nuestro país y estoy muy contento. Lo recomiendo al 100% y es una buena manera de adquirir conocimiento en un ciclo superior, porque no es solo teórico, sino también tienes la posibilidad de hacer prácticas. Mi futuro, a partir de ahora, de acabar el ciclo superior de gestión de alojamiento turístico, es ir a Alemania a Erasmo, si es posible quedarme allí una temporada para reforzar mi nivel de alemán y recopilar toda la experiencia posible, recopilar toda la experiencia posible, para después volver a Canarias y trabajar aquí en hoteles. Como recepcionista, también quizás como agente de reserva, porque el ciclo superior es un abanico de puestos de trabajo, entre lo que está no solo la recepción, sino también el departamento de reserva, el departamento de piso. Y ya más adelante tendría un proyecto personal de gestión de casas rurales. IESADG. Construyendo Futuro.